Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Fijaos, acabo de llegar al mercado de Torosa porque justo ahí he recogido el dorsal para participar en la Teirute, la maratón de montaña que se celebra todos los años aquí en Torosa. La maratón tiene 43 kilómetros y 2.800 metros de desnivel positivo y sube las tres cimas más importantes de la zona de Torosantea, que son Usturre, Hernio y Errospeo. En cuanto a la meteorología, hoy hace un día muy agradable de temperatura, pero como veis está hipergris y está llovisqueando ahora mismo. Hace poco quedó una tormenta, así que hoy seguramente nos toquemos jernos. ¡Gracias! Bueno, acabo de pasar el Respe, primera de las cimas importantes de esta maratón y de momento vamos bien. Y eso que hoy he dormido fatal y me he despertado hipercansado pero parece que según pasan los kilómetros de momento vamos a mejor. Ahora vamos a hacer el descenso, que tenemos que bajar hasta el fondo del valle. Tenéis ahí el fondo del valle y luego vamos a ir allí, que no sé si se veis bien, que justo esa puntita es Usturre y es la segunda de las cimas que tenemos por delante. Bueno, acabo de bajar el Respe y no he podido grabar nada de nada la bajada porque es que estaba llenísimo de barro y he tenido que bajar con un cuidado terrible. Y aún así, me he pegado un tortazo. Pero de los buenos, ¿eh? O sea, de los de me saco el suelo y tirar para abajo redes deslizando por todo el barro. Y bueno, creo que no es solo, así que ni tan mal porque de verdad que estaba muy muy mal. Y ahora pues mirad ahí estábamos llegando al primero de los pueblos. Eso significa que aquí teníamos el aislamiento y ahora pues enseguida vamos a empezar a subir para allá arriba y eso que veis ahí arriba es Usturre. Vamos a atravesar todo el macizo y luego una vez que lleguemos a lo que es la cima de Usturre en sí, bajaremos a Irura. Esa bajada, ¡puff! ¡puff! Si esto estaba mal, lo que nos espera bajando Usturre. ¡Gracias! 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 ¡ Estamos corriendo por la parte alta del Masíos Obsturre y demuestra la carrera, tiene un ambientazo. O sea, hacen subidas fuertes, collados y pueblos, está llenito de gente. ¡Qué maravilla correr con este público! La verdad es que la gente se ubica así, no tiene precio. Hace poco corrí la carrera vieja Cruz de Correa y es que corres totalmente solo, sin ningún ánimo. En cambio aquí es otro esteto tan diferente. Ves que me había hecho marro y había caído tormentas. La gente subió los montes y está aquí animando. Así que, ¡de 10! Ya he bajado en el turre. ¡Buf! pasar por la Cruz de Usturra ha sido espectacular, o sea, la piel de gallina había un montón de gente animándose, ha sido espectacular. Y luego la bajada, pues bueno, lo que esperaba. O sea, esa bajada la conozco bastante bien y es una charladura de la leche. O sea, una nueva bajadita. Esa con empinada, por suerte no había mucho barro, yo creo que al ser tan empinada no se ha llegado a formar, pero es que flipáis la pendiente que tiene y las posibilidades que tiene de torcer tu tobillo o pegarte una torta. Pero bueno, ya casi estamos abajo del todo, ya casi estamos en Irura. Eso significa que pasamos ya el control y ya a partir de aquí, pues es Camino Hernio, que está justo ahí delante, no se veis, eso de ahí si es Hernio Sabal, pues ese que está un poquito más a la derecha, que es la última subida que tenemos que hacer y ya después ya sería ir para Torosa. Bueno, de momento muy muy buenas sensaciones y me lo estoy pasando tetas, estoy disfrutando muchísimo de esta carrera. Ya hemos pasado Irura hace un rato, ha sido un momento, la verdad que me ha pegado bastante majón, o sea, bastante grande. Y eso que cuando llegué a Irura tenía ahí una familia, le había gozado, o sea, hiper contento, hablando con ellos. Todo ha sido dejarles y le habrá quemado mucha, mucha, mucha bajón. Ahora estamos yendo a Alquiza, ya casi casi a Alquiza. Y ahí adelante, entre la niebla, tenemos Hermio, que es, bueno, la última gran cima que nos toca subir. Todavía nos quedarán unos 900 de desnivel positivo, más o menos. Y estaré, pues, por el kilómetro 27, más o menos. Así que, todavía nos queda mucho por recorrer. 16 kilómetros y 900 positivos, que parece poco, pero, pero me creo que me va a costar. Aunque, la verdad que llevo ya un ratito, que creo que le estoy dando la vuelta a la situación. Bueno, ya estamos subiendo Hermio, hemos pasado aquí hace un rato, y la subida ha empezado fuerte, fuerte. Encima he pegado un solazo, que flipáis, y buf, se me ha hecho realmente horrible. Ahora, vamos por una senda bastante buena, en la que, bueno, estoy pudiendo trotar a ratos. A ratos camino, a ratos troto. Ahora nos viene una pequeña subida, así que, ahí caminaré. Y a ver si así vamos haciendo el desnivel que nos falta. Que, prácticamente, es llegar a Hermio, y luego de ahí, pues, bajaremos dirección Torosa. Ya se ve justo, ahí, la cruz de Hermio. Eso significa que estamos, cerquita, cerquita. Ahora vamos, por este sendero que veis aquí, porque vamos al collado de Selatun. Ahí tenemos un avitallamento. Y enseguida, empezamos la última cuesta, que es todo piedra, hasta la cima de Hermio, en la que seguramente haya gente. Porque en el collado, hay una borda en la que suele darse de comer, y así. Y siempre suele haber bastante ambiente. ¡Gracias! 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 Hasta Irula, que era en la media maratón. He ido estupendamente. Osea, creo que hoy estaba poco para correr una media maratón, no lo para pasar el maratón. Y, ¡jo! Lo que me está costando bajar, desde hernia. Me está costando la vida. Ya estoy en los 50 últimos kilómetros, me duelen los pies que flipas y dará el sendero no está malo del todo, así que, a ratos, puedo trotar un poquito. Y así pues bueno, vamos comiéndole distancia a lo que queda de carrera Y nada, ahora vamos a seguir por aquí A ver si acabamos dignamente Y sobre todo a disfrutar mucho de la llegada Que seguro que es preciosa Bueno, ya he llegado al meta y estoy contentísimo Porque al final me he repuesto y he podido acabar corriendo O sea que mejor imposible La verdad es que cuando estaba en Ernio en la parte alta Llevaba una pájara terrible O sea, estaba pasando un calor terrible y iba realmente mal Pero luego hemos entrado en una zona de bosque Empecé a encontrarme mejor He empezado a trotar Y la verdad es que he podido acabar a ritmos de 6 minutos el kilómetro Así que muy muy bien En cuanto a la carrera deciros que es una pasada Tiene muchísimo público en cimas, encollados Algo que para mí no tiene precio El recorrido es muy bonito Es exigente Pero bueno, al final esto es una carrera de montaña Y mi opinión es uno de los maratones de montaña más bonitos Que tenemos en el país vasco Y creo que es una alternativa genial para todos aquellos Que nos hemos quedado este año sin poder correr Cegamescorri Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así no dudes en suscribiros Haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo Porque es algo que os agradezco un montón Y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!